Vendores de las notas Llegados de las familias Llegados de las familias Llegados de las familias Llegados de las familias Bueno, ok, me dijeron que esta mañana iban a estar por acá Madres de familia guapísimas Si Madres de familia guapísimas Tómate la foto A él me dijeron que iban a estar por acá padres de familia de supergadales ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay! ¿Cómo están? ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo con calcio para él! Y cuando yo me dejaron mis fichas Muy bien Y él, ¡Ah! ¡Perdón! Y también me dijeron que tienen un mito de guerra que dice ¡Qué padre! ¡Una, dos, tres! ¡Qué padre! Ok, me lo voy a cambiar Empezar a presentarnos Nosotros venimos del Instituto Electoral del Distrito Federal ¿Lo conoces? ¡Sí! ¿Has visto alguna vez ese logotipo? ¡Sí! ¿Te suena? ¡Sí! ¿Sabes a qué se dedica el Instituto? La convivencia de la sociedad a través de la práctica de valores ¿Vale? Entonces, el día de hoy por el espacio y por el número de personas que son un don Vamos a poder hacer muchos juegos de movernos físicamente Pero si... Buenas tardes maestros Buenas tardes maestras ¿Quién es una persona que está formando valores a tus alumnas y alumnos? ¡Los papás! ¡Los papás! ¡Los papás! Muchas gracias De verdad que la respuesta es bien interesante Y pues su punto de vista se rompe, ¿no? ¡Los papás! Y para conocer un poco más esta opinión, maestras y maestros ¿Cuáles son las razones, los argumentos que ustedes tienen para decir que son los papás Los reformos de valores? ¡Sí! ¡Trabajable! El asunto es muy sencillo Ellos se encargaron de traerlos al mundo Ellos que se responsabilicen Porque ya me los imagino A la hora de la hora mucho chaca chaca, ¿verdad? Y a la hora en la que todo se complica Quieren que los maestros nos hagamos cargo A ellos les toca Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué te ha gustado? Díganme No necesito más Díganme Una situación muy importante Los hijos son el reflejo de los padres Observan todo el tiempo sus conductas Sus maneras de proceder Cómo resuelven los conflictos Sus actitudes Todo el tiempo imitan la conducta de sus padres Claro, que no es una sorpresa y no, dijeron eso Suficiente razón Claro, porque además, como también dijeron en la conferencia de Do ¿A poco no? ¿Cuáles son los años más importantes en el desarrollo de la personalidad? Los primeros siete La infancia No, con nosotros ya llegan once, doce Ya están echados a perder Además, mira, la matemática no nos deja mentir O sea, la esa no miente como la novia ni no, ni nada Miren ¿Cuántas horas pasan en la escuela? Siete horas al día Por cinco Treinta y cinco horas a la semana ¿Cuántas pasan en su casa? A la semana están pasando Diecisiete horas de lunes a viernes Súmele cuarenta y ocho de sábado y domingo Son ciento treinta y tres horas Contra treinta y cinco de la secundaria Ahora, cada familia vive como quiere Mientras que hay familias muy respetuosas Otras se agreden siempre Todos se hablan por medio de las groserías ¿Y qué tal? No me van a dejar mentir, ¿verdad? Muchos de los papis de nuestros hijos Viven de la piratería ¿Y cómo yo les voy a decir? ¿Qué es suicilidad? No ¿Qué problema me meto yo? Esto es como la mafia Mientras menos sepas, más vives Así es Yo tengo desgraciadamente unos alumnitos Sus papás están en el reclú Y de verdad, por robo de autopartes Por narcomenudeo Cosa muy delicada Muy delicada, joven Usted no la tenemos sencilla Además, permítame decirles Ahora con la reforma educativa ¿Nos van a estar evaluando Para cumplir al cien por ciento Con el plan de estudios? ¿Qué tiempo me va a dar a mí Y andar educando en valores? Más lindes son Comenzó a meter con él y ahora En controlar al grupo Me queda muy poquito para los contenidos Además, no me van a evaluar diciendo ¿Cuántos conflictos resuelve tu alumno? A través del diálogo Y además es algo muy importante Por ejemplo, en las familias actuales ¿Cuántos hijos tienen por familia? ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? Y me pregunto Compañeros, ¿cuántos alumnos tenemos nosotros? Es imposible manejar a cincuenta Si ellos no pueden con todos Nosotros a cincuenta Hay uno que ni alcanzan pupitre Ok, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Yo te voy a ir a decir a los papás Y a las mamás Que le enseñen el binomio de Newton A los niños No sé, como ellos Que no vengan a decirme a mí Que yo le enseñe valores Claro Pues cada quien su chamba, ¿no? ¡Brava! ¡Quién su chamba! Ok, gracias, maestro Gracias, la verdad Gracias, maestra Son respetables Y estos que no van a pedir Por las detrás Por su participación Bueno Pues imagínense Entonces ya le habíamos hecho La pregunta a los maestros Luego me ha dicho Que hay concluido Que son los papás Mamá y papá Los indicados Para formarles valores Entonces evidentemente Pensamos Ok Entonces verifiquemos Vamos con mamá y papá ¿Perdón? Pero te va a tardar mucho No, no es que Se creen muchas Ocupaciones en casa Pero Sí, porque ¿Cómo por lo has tenido Ocupado? ¡Sí! Ok, entonces No, es rapidísimo Señora, solamente Les voy a hacer Una pregunta, ¿vale? Ok Este, primeramente Mamá, papá Gracias por mi De verdad Su participación Es bien importante ¿De acuerdo? Mamá, fíjense ¿Ustedes conocen Las características Y la competencia Que hay en la escuela? Bueno ¿Quién es la persona Que está formando valores A tus hijas Y a tus hijos? Ya ni hay valores Ya se le van a hacer Los maestros Claro Porque es parecida Con la realidad Es pura Como si quieres Ok Los maestros Gracias papás Mamá Podemos ir un poquito Más allá Y me pueden decir ¿Qué razones se encuentran Para decir Que son los maestros Los que educan En valores Y adelante Es una razón Bien sencilla Yo les pago Claro Nosotros les pagamos Gracias a nuestros impuestos Ellos comen Yo Jugando la gente Sota No digo Si trabajan Pero también ¿Qué tal? Con sus puentes Con sus víctimas Sí Nosotros les pagamos Con el sudor De nuestra frente Gracias papá Gracias Es importante Dígame papá Además Además fíjate Yo nomás estudié Hasta el primero En secundaria Pero ahorita Mi hijo ya va al tercero Yo te voy a enseñar Yo te voy a enseñar Sala Vas a estar maestro Ya me superó Muchas gracias Un abrazo Muchas gracias Gracias Muy bien Ah sí Disculpe señora Yo también digo Que está complicado Porque mire Lo que pasa Es que a mí Mi esposo Me grito Me hacía bien feo Y luego se toma Sus copas Y de repente Empieza a pegarme Bien feo también Y bien todo eso Lo da mi hijo Y también le pega El chamaco ¿Cómo va a ver ¿Cómo le voy a pedir Yo valores a mi hijo Si está viendo Cómo me trata Mi marido en la casa? ¿Está bien Es difícil Sí 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 Al momento Sí Al momento Para el ejemplo ¿A poco yo voy a dejar de decir groserías toda la vida? Cada vez que yo veo a mi equipo jugar a la selección y que juega mal Pues me rojo y nos digo groserías Nosotras no Pero ¿Quién sí puede dejar de decir groserías? ¿Quién sí? ¡Los maestros! Para eso estudiaron Para eso eligieron esa profesión Esto sí puede ser un ejemplo de 7 de la mañana a 3 de la tarde Así es Para eso se alquilan ¿Te imaginas? Y eso sucedió Entonces ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Dalemanes? ¿Dalemanes? Entonces ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer? Es un teaculán Dicen por acá Y el juego se llama Adivinante Entonces vámonos A ver lo que sucedió Porque esto fue lo que La estrategia que en ese momento se nos ocurrió Entonces le voy a pedir Que apoye al director Para que apoye Muy bien Perfecto Pero de verdad Bueno Quiero comenzar a agradecerles Que están aquí Su valor Su tiempo es muy valioso ¿De acuerdo? Maestras, maestros Yo sé que tienen muchas actividades En muchas clases Papás que nomás ¿Es aquí la junta? Sí, es aquí la junta Sí, es aquí la junta ¿Otra vez? Sí, es aquí Es un momentito Es bien importante Hacer la pregunta Que hay Tengo que ir por mi palquín Sí, señor Yo sé que No se vaya 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 A estos maestros Desde tu punto de vista ¿Quién es la persona Que está formando en valores A tus hijas Hijos Alumnos Y alumnas ¿Te imaginas? Ya conocemos la respuesta Los maestros Me habían dicho que los papás Los papás Me habían dicho que los maestros Pero ¿Qué crees? Aquí no les convenía el conflicto Recuerda Cómo era La vida alrededor de la escuela A un maestro ahí Como ellos Me lo dijeron A mí En persona No sé Se cruzaron Me recoló Como las películas De los maestros Espérame Espérame Para La puerta afuera Que baja pasando Y de repente Con un acto de magia Como telepatía Como utilizando Las redes sociales ¿Quién sabe qué pasó? Se busquieron Como si se hubieran puesto De acuerdo Respondieron lo siguiente El gobierno El gobierno Tiene la obligación Y la infraestructura Para formar en valores A toda la ciudadanía Es más A todo el país Al gobierno le corresponde Claro Y mientras que el gobierno No regule los contenidos De la televisión Esto será un problema Porque Ahí pasa Que sale la novela de Lola Todos son Lolas Que salieron los rambones Diciendo Güey Todos en la calle ¿Cuándo, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo no? Así es Sí, es cierto, profe Porque ¿dónde aprenden Nuestros niños Esas cosas del sexo Y que a mesar Y que no sé En la novela De las cinco de la tarde De las nueve ¿Cómo está la violencia? ¿Cómo está la violencia? Está en todos lados Afecta también A los niños Y a las niñas A nuestros chavos Y el gobierno No hace nada ¿Qué ha hecho el gobierno? Hasta hacer nada Yo siempre trato De enseñarle a mi hija Pues apreciar La buena música, ¿no? Pero por ejemplo Sale de la casa O va a un convivio Con sus amiguitas Y ella me ha contado Lo que hace Ella no todavía A fortuna Y lo primero que encuentra Es que ponen Reggaetón Pero ustedes saben Que el reggaetón No solo se escucha Se baila Y se llama Perreo Ella ya me ha contado Pero se pone así La chavita Y es una persona así Y para la cola Y la empieza a la golpe ¿Qué ha hecho eso? Vamos a ir ahora A nuestros tiempos Que esperanza Puros de salmota Hasta la rotalla De salmota Se podía bailar El prese de los papás Con mucho respeto José, José Pero me reflejan ¿Qué sucede Con el interés? Las redes sociales Los jóvenes Tienen acceso A videos Con violencia Pornografía Y el gobierno No regula Nada de eso Yo he visto Cómo los padres Se esfuerzan Yo también Por tratar De controlar Sí Es una situación Pero lo rebasa No sabemos Sí, lo rebasa Sí Porque creen Que estamos tontos La verdad O que el gobierno Dice que para controlar Todo esto Pone en un letrerito Mísero En la pantalla Que dice Si eres mayor De 18 años Dale yes Nosotros como papás También hemos visto Cómo los maestros Siempre se esfuerzan Y otro mal Malísimo Los videojuegos ¿Cuántas horas Pasan nuestros hijos En frente de los videojuegos? Pura violencia Ahí está ese juego De San Andrés Si lo conocen Es un pajito Que anda por la calle Y empieza a pelearse Gana dinero No, no se puede Mira joven Yo sí se lo digo De una vez Mientras el gobierno No regule Los contenidos De la televisión Y esas cosas Del demonio Del delito Yo sí me esfuerzo Mira bien patados Y comidos Bien planchados Gracias señora Gracias 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 De verdad De verdad Papá no más Gracias Solamente era una pregunta Muchas gracias Maestros Maestros Respetamos su tiempo Respetamos su punto de vista Muchas gracias Si tú consideras Que eres un formador De valores Y te reconoces como tal Ponte de pie Si no te reconoces como tal Te puedes quedar sentado ¿Ya se pusieron de pie? ¿Ya se quedaron sentados? Ahora ahí podemos sentarnos todos Muchas gracias Un aplauso para ti Recuerden todos los argumentos Que escuchamos acá ¿Tengas tiempo? No Eres un formador Estés sola Seas papi Mami al mismo tiempo O tengas O tengas cuarenta Apoyos ¿Eres un formador De valores ¿Sí o no? Sí Ok ¿Ya estás preparado Para eso? ¿O no? Eres un formador De valores Claro que sí mamá Claro que sí papá Porque si tú Te haces consciente De ese proceso Que de eso se ha tratado Casi todo De la escuela De los trabajadores ¿No? Sí De repente dicen ¿No se iba a tratar De ver los errores De mi hijo? Yo se iba a tratar De ver Que mis hijos Se están mal Y resulta Que todo El proceso Ha estado Enfocado A tu persona Te vamos a proponer Esto Para nosotros Son muy importantes Porque son Los valores Democráticos Son los valores De la convivencia Es la democracia De día a día Es la democracia De todas y cada Una de las decisiones Que tomas Para vivir Entonces yo estoy seguro Que tú eres ¿Se acuerdan del reconocimiento? Que tú dices Tú eliges Tú eres un formador En valores Tú eres una formadora En valores Tú eliges ¿De acuerdo? Vamos a pasar A la siguiente lámina Entonces La única manera Consiguiendo los valores Como habilidades La única manera De formar En el diálogo ¿Cuál es? No hay nada inventado Todo solamente Es Hasta consciente De cómo vives ¿Vale? Vamos a terminar Esta participación Comentándote La siguiente lámina Te vamos a dejar Tres pensamientos Para que los puedas Analizar Y con eso Terminamos Léelos para ti